Es que viene el mono de Capanda, ¿eh? Ahí apostando a bicicletas de Evolution. Escúchenme, hablábamos al comienzo del programa de la importancia del sueño. Porque claro, si no dormís bien, se te nota. Y en algún momento, eso, el cuerpo pasa factura, como quien dice, ¿no? Así que por eso hemos invitado a Roberto Bataller. Él es psicólogo especializado en neurociencias para hablar de la importancia del sueño. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Tiene un gusto, bien, pasándola muy bien. La verdad que estupendo. Se ha reído, lo hemos visto detrás de las cámaras. Bastante. Y bueno, muy lindo momento. Sí, efectivamente, como bien vos decías, el tema de descansar bien es prioritario. Todos lo sabemos. Cuando pasamos una semana de dormir mal, estamos no solamente malhumorados, sino que además todo nuestro cerebro funciona mal. Decidimos mal, tenemos picos de humor en general, ¿no es cierto? Podemos deprimirnos, es decir, y lo otro con todo lo componente cognitivo. Es decir, el tema de la memoria, perdemos datos, no nos recordamos de las cosas, estamos distraídos. Es decir que, aunque no lo parezca, el tema del dormir bien, del sueño, es muy importante. Es que ni hablar, sobre todo, si tenés un trabajo en donde tenés que tomar decisiones permanentemente, es como que tu cabeza no hace foco en lo importante, ¿no? Total. Bueno, hay que distinguir el dormir del soñar. Mientras estamos durmiendo, estamos soñando. ¿Siempre? Y sí, nosotros soñamos a lo largo de la vida, si sumáramos los sueños que tenemos, por decirlo así, a lo largo de la vida, serían más o menos entre 5 y 6 años de vida que estamos soñando. Mientras que la tercera parte de la vida estamos durmiendo. Es decir, sobre 70, la tercera parte estaríamos durmiendo y 5 o 6 estaríamos soñando. ¿Y cuándo uno logra el sueño ese profundo? Porque una cosa es cuando te acostás y empiezas a pensar distintas cosas, o que te caes a una seca y de repente te levantás así asustado, hasta que entras en el sueño profundo. ¿Cuántos son? Es muy bueno lo que decís. Efectivamente es como ir bajando una escalerita. Vos vas entrando cada vez en niveles más profundos de sueño. Obviamente a medida que vas entrando a niveles más profundos de sueño, la mente empieza a generar un tipo de onda distinta que sirve para reparar, que sirve para limpiar. Muchos mecanismos de limpieza del cerebro comienzan a actuar como si fuesen de utilería en el momento del dormir. Y llega un momento en donde llegamos a un sueño profundo, nos rescatamos un poquito, no tan profundamente, y ahí empezamos con lo que se llama el sueño del REM, es decir, el movimiento rápido de ojos, que es mientras estamos soñando. Entonces tenés toda una función de descanso, de relajamiento, el cerebro envía a la médula espinal unas órdenes para que nuestro cuerpo se quede quietito, pero a veces ese cuerpo cuando estamos muy ansiosos no se queda tan quieto. Claro, empezás a los tiritores, taca, 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 taca. Empezás así a zapatear, digamos, ¿no? Sí, eso es por el estrés. Claro, bueno, ahí tenés descargas automáticas de tensión, de ansiedad, de ansiedad anticipatoria. Ya hemos hablado alguna vez juntos de este tema de tener la cabeza muy distante de donde está el cuerpo. Entonces esa ansiedad anticipatoria se va acumulando a lo largo del día y en algún momento, bueno, cuando te estás empezando a dormir, que todo el lóbulo frontal relaja y desconecta el cuerpo, empiezan los tiritores. Claro. ¿Y cuántas horas es recomendable dormir? Porque una cosa es si tenés un trabajo muy temprano, que de repente intentás acostarte más temprano también, pero a veces es imposible, es muy difícil, sobre todo si tenés hijos, que les cuesta dormirse y demás. ¿Cuánto deberíamos dormir para recuperar todo eso que dices? Sí, mira, yo estimo que es variable, de persona a persona, uno va a encontrar gente que necesita más y menos descanso. A medida que vamos cumpliendo años, en general las horas de sueño que necesitamos son menores, tal cual, esto lo sabemos todos, pero por el otro lado, no menos de seis, ¿sí? No menos de seis, porque con menos de seis empieza a haber algún tipo de consecuencia cognitiva. Claro, ¿y lo que me falta no lo puedo recuperar en una siestita? No, 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 a lo mejor no, el sueño no es acumulable. Ah, ok. El sueño no es acumulable. ¿Qué complicado? Sí, empezás a provocar un deterioro importante y además un tema de memoria, hay que ver que el sueño también y el dormir y el soñar cumple funciones reparadoras del cerebro. Entonces, no es solamente que nos vamos a quedar desconectados del mundo, ¿sí? Sino que nos estamos reparando. Robert, y en ese sentido, bueno, amigos, Robert. Bueno, amigos, sí. Vivimos en un mundo así, acelerado, hiperconectado, cada vez vamos más rápido, sobre todo acá en la Argentina, que tenemos que tener muchos trabajos porque no nos alcanza y demás. Además, ¿cuál es la tendencia? ¿Qué dato tenés de la curvatura? ¿Cada vez dormimos menos o hay concientización sobre el tema del sueño y se va estabilizando el tema de las horas de sueño en general? No, es decir, está muy buena la pregunta. No estamos teniendo procesos de educación adecuados a los tiempos. Bien. Así como en los niños o en los jóvenes vos no encontrás alfabetización emocional y no saben detectar sus emociones y no saben gestionarlas porque no las saben detectar. Ahora, te saben cuál es la capital de cualquier lugar, que no estoy en contra de eso. Digo, está incompleto. De la misma manera, en nuestro proceso de desarrollo de habilidades y competencias, está incompleto el hecho de que no nos inculcan técnicas, no nos entrenan, no nos enseñan. ¿Y eso tiene que ver fundamentalmente con la respiración, por ejemplo? Tiene que ver, pero tiene que ver con todo. Por ejemplo, consumir excesiva cantidad de luz previo al dormir. Vos estás delante de una tablet y, claro, de los teléfonos, cinco minutos antes, entonces después conectás y te querés quedar dormido. Imposible. Imposible, porque el cerebro, como ha estado recibiendo luz, cree que es de día. Entonces no fabrica melatonina, no fabrica un montón de sustancias que necesita y de repente dice, ¿cómo se hizo de noche en nada? Es decir, el switch on-off no funciona. Doctor, para eso, o Robert, perdón, para eso es recomendable no tener el teléfono en la mesa de luz, ¿no? Dejarlo lejos. Total. Y sobre todo lo otro, ¿no? Tener un espacio de tiempo entre que uno está plenamente activado y uno empieza el preludio del sueño, ¿no es cierto? Ir preparando el momento del sueño. Porque si no le estamos pidiendo a nuestro sistema, nuestro sistema es maravilloso, se termina adaptando, lo termina haciendo, pero el costo que termina pagando es muy alto. ¿Pero por ahí la luz del televisor funciona igual a la de un teléfono? Sí, total. Y aunque sea un poquito más a distancia y demás, sería hasta aconsejable que no tuviésemos tantísima cantidad de luz en el ambiente cuando estamos haciéndolo. Y tecno lo cual. Y si no, fíjense que más allá de lo romántico, estaban hablando recién del casamiento y de todo lo demás, ¿no? Bueno, más allá de lo romántico, si vos en una noche tenés una cena en donde tenés unas velitas prendidas y unas cositas así, el clima anímico con el que vos tenés es totalmente distinto. Te relaja. Totalmente. Por mí, tenemos una preguntita del público. Ah, buenísimo, buenísimo. Dale. Rubén dice, hola buenas, una pregunta para el profesional. Las personas que trabajan de noche, ¿cómo les afecta el sueño? Muy bueno. Bueno, esto lo hemos visto mucho, trabajo como consultor en muchos lugares y esto se ve que hay personas que por sus horarios de trabajo no pueden evitar este cambio circadiano, ¿sí? Este jet lag circadiano. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo está preparado por ritmos circadianos a estar despierto de día y descansando de noche, ¿verdad? Eso tiene que ver con todo un mecanismo de relojes biológicos que hay en el cuerpo. Lo invertimos y evidentemente la persona empieza a tener un cierto periodo de acomodación y de trastorno hasta que se puede llegar a acomodar, ¿sí? Y claro, ahora se puede llegar a acomodar relativamente y pasarla más o menos bien. De todas maneras, cuando interrumpa ese periodo de trabajo invertido, también tiene que volverse a acomodar. Por eso es tan difícil los rotativos. Claro, claro, que te cambian todo el tiempo. Bueno, los médicos, ni hablar. Bueno, ahí sí. Tengo guardia, sábado, martes, un lío. ¿Y qué tan importante es la alimentación a la hora de dormir? Porque hay un dicho que dice, desayuna como un rey, come como un príncipe, y cena como un mendigo, para que no te vayas tan pesado a dormir. Pero, ¿cuánto tiene relación esto? Muchísimo, porque esto además del dormir tiene que ver con el soñar. No nos olvidemos que el soñar es el guardián del dormir. Si vos tenés un mal sueño, vos te vas a despertar. Si yo tengo una pesadilla, si me duele la panza, si me acosté porque me cayó mal la comida y me duele la panza, o estoy descompuesto, ¿qué va a pasar? O sea, seguramente voy a tener algunos sueños que tienen un contenido muy intenso, no me van a dejar dormir. Ese sueño no me deja dormir. En vez del sueño reparar el dormir, no me deja dormir. Y evidentemente, el tema de la alimentación es fundamental. Sobre todo, todo lo que es comida chatarra y el exceso de algunas sustancias que tienen que ver con alcohol, cafeína y demás. Robert, en mi caso yo duermo poco y además, de hecho tenemos una bebé chiquita y me despierto mucho solo por la bebé o a veces solo. ¿Eso también marca algo? A ver, dos o tres veces por noche y me levanto. ¿Y tú? Bueno, yo he sido en antaño, lo que sería para vos tu prehistoria, porque realmente, pero bueno, he sido un papá muy cuidón de mis hijos, ¿no? De levantarme permanente, de cuidarlos en las noches y me pasaba lo mismo que vos. Es un periodo de tiempo nada más y después eso se repara cuando uno ve que el hijo empieza a tomar más autonomía. Es natural, es una prevención propia del padre. Y volviendo al tema de la alimentación, ¿cuántas horas antes de irme a acostar? O minutos, no lo sé, ¿tengo que cenar liviano, como recién hablamos, para conciliar mejor el sueño? Bueno, si estoy cenando liviano no importa porque eso a los 40 minutos, 45, ya va a estar haciendo una buena digestión si no he comido ninguna cosa excesivamente pesada. Pero, ¿qué nos pasa? Muchas veces, en el ritmo de todos los días, seguramente a mucha gente le pasa, come mal durante el día y llega la noche muerta de hambre. Claro. O sea, que tiene un hambre terrible. Y se mata, se mata la noche. Se mata la noche comiendo y todo lo demás. Y bueno, esos son procesos digestivos que además como proceso de alimentación no sirven. Claro. Robert, ¿cuál sería tu top 3 de consultas que recibís de manera corporativa con respecto a las neurociencias? ¿Qué te piden las empresas a vos como profesional? Obviamente lo que se puede decir. No, 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 no voy a mencionar empresas, así que puedo decir el pedido. O sea, puedo guardar el anonimato, no hay ningún problema. Bueno, ¿qué me piden? Me piden programas de entrenamiento neurocerebral para entender realidades complejas. Bien. Básicamente para entender modelos sistémicos de pensamiento en organizaciones difíciles, en circunstancias en donde ajustás una cosa y desajustás 25, por decirlo de alguna manera. Me piden muchísimo manejo de ansiedad, del estrés, o sea, lo que sería dejar de reaccionar para empezar a responder, todo lo que es el proceso de alfabetización emocional. Y también me piden, yo quisiera dejar esos dos y voy a mencionar un tercero que no son para, pido mil disculpas, para las empresas. Nosotros en la Universidad Nacional de Cuyo estamos llevando adelante un programa de entrenamiento para estudiantes de neurociencia. Tenemos 1.700 estudiantes de universidad entrenando en programas de entrenamiento para mejorar su atención y su concentración, su capacidad de observación y su nivel de ansiedad. Esto también impacta en el sueño y por eso lo tomo, y a tu pregunta uno las dejo cosas, porque tiene que ver en el dormir y en el descansar, porque es enorme la cantidad de gente joven y de estudiantes universitarios que encontramos con insomnio crónico, con estrés, con ansiedad, y todo eso genera un deterioro anticipado del sistema nervioso central. Dicho de otra manera, en criollo, si me permiten, perdón la expresión, envejece nuestro cerebro antes de tiempo y nos encontramos con gente de 40 o 50 años que tendría que estar en el pico de su performance, de su rendimiento intelectual, quemados, pero quemados, gente inteligentísima, gente brillante, quemada. Esto no será académico, disculpen por el término. El síndrome del burnout, de la cabeza quemada. Tenemos muchas consultas con respecto al sueño, muchas. Tenemos una que dice, yo duermo entre 6 y 8 horas diarias, pero distribuidas en 3 o 4 momentos del día. ¿Es lo mismo que dormir 8 horas de corrido? Si se ha hecho un hábito, a ver, toda generalización es una mentira. Si yo digo que sí, es mentira, y digo que no también. Si se ha hecho un hábito en esta persona, y esta persona en cortos periodos de tiempo puede lograr sueños profundos, y es cierto que se levanta con sensación de haber reparado, sí. Pero también conozco personas que duermen 6, 7 horas y se dan en la mañana, y no sé si les pasa, uno se levanta y dice, estoy más cansado que cuando me acosté. Sí, claro. ¿Por qué? Porque ese sueño, a pesar de haber tenido 6, 7 horas, que uno dice, bueno, como si el Roberto dijo que con esto alcanzaba, por decirlo así, ¿no? Sí, sí. Bueno, ha habido un sueño con mucho nivel de ansiedad, con mucha angustia, con mucho estrés, y es un sueño que no descansa. Perdón, Robi, y hay gente que, en el caso de mi padre, por ejemplo, que duerme 4 horas y él se siente perfecto, no le hace falta más tiempo, ¿está bien o el piso mínimo de su umbral que decía tiene que ser de 6, sí o sí? Y es que depende de la edad y de la costumbre, hay algunas personas que sí efectivamente necesitan poco tiempo de descanso, pero en general yo diría que menos de 6, en este momento, con el ritmo de vida que se lleva, es deteriorante. Tenemos que ir cerrando, pero me gustaría hacer un picadito con las preguntas de la gente que se ha tomado su tiempo para escribirnos y para consultarles. Y muchas gracias. Locutor. Sí, una consulta para el psicólogo. Tengo dos niños de un añito y de tres, duermen muy poco en la noche, por lo tanto nosotros también. ¿Nos afecta físicamente? Y otra consulta es, siempre que me duermo, me duermo con auriculares. Cuando no los tengo, no me puedo dormir. ¿Qué hago? Bueno, lo de los auriculares no hay problema, aproveche para hacer un ejercicio y relajamiento y se queda dormido mientras se está relajando. Un podcast de mindfulness. Claro, por ejemplo, si necesitan por ahí, me piden y yo les paso, es gratuito, no estoy haciendo propaganda. Estas cosas no se pueden cobrar, estas cosas se necesitan, entonces hay que brindarlas. Sí, es una buena costumbre ponerse un ejercicio y relajamiento y dormirse. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el cuerpo se duerme, la mente también se relajó. Si no nos queda, la mente activa con un cuerpo dormido. Y en el caso de los nenes, bueno, poco a poco el proceso de alfabetización y de educación de un niño va llevando a que entre en la cronología de la vida del adulto, ¿verdad? Claro. Al principio se supone que están más dislocados y con menos ritmos más alocados y luego uno de a poquito los tiene que ir educando. Eso es justamente el proceso de contenerlos amorosamente. Maravilloso. Me encantó, me encantó. Gracias, muchas gracias por haber venido a este programa. De verdad. A ustedes. Hacía mucho que no charlamos y siempre es interesante. Muchas gracias, un placer. Está tu Instagram para los que quieran seguirlo. Gracias, muy amable.